La localidad de Santa Olalla del Cala ha vuelto a ser escenario de un evento con el que se quiere poner en valor la transhumancia... ...y además reivindicar la ganadería extensiva y la importancia de los rebaños y de los pastores en la sociedad actual. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de las ovejas transhumantes, me encanta el título, por una sierra viva y sostenible. Estamos ya en la octava edición. Charlas, música, talleres y gastronomía han sido las actividades que la dehesa de San Francisco, preñada de encinas y alcornoques... ...y que regenta una pareja de origen alemán, ha acogido un año más, así como la presencia de un considerable número de ovejas transhumantes. Me alegro mucho que vayamos creciendo, el grupo de participantes cada año que seamos más, y pues me alegro que hayáis disfrutado. Sabéis que mis discursos son muy breves, yo solo quiero empezar por los agradecimientos de todos los patrocinadores, el equipo nuestro de la fundación... ...que llevan varios días desde las seis de la mañana currándoselo aquí. El Ayuntamiento de la localidad siempre ha mostrado su apoyo a esta tradición ganadera, una de sus principales señas de identidad. Antes de nada quería agradecer la participación y la asistencia de todos los que apostáis por la conservación de nuestra cultura y de nuestras raíces. Agradecer también y darle valor al trabajo llevado a cabo por la Fundación Monte Mediterráneo... ...que hace posible llevar a cabo esta tradición que enriquece nuestro entorno y fomenta el aprovechamiento de la biodiversidad. La transhumancia es una práctica milenaria que desempeña un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. En la actualidad a pesar de la gran reducción de la cabaña ganadera transhumante y de los cambios en esta actividad tradicional... ...la transhumancia constituye un patrimonio vivo con espacios a lo largo de la geografía española... ...donde se sigue desarrollando de manera tradicional, con el desplazamiento a pie del propio ganado. He visto pasarlo con muchas dificultades, el campo no es fácil, tenemos años normales y años que llevamos unos años muy malos. Además de haber contribuido a conformar la identidad cultural de muchos territorios de España... ...la actividad transhumante se ve reflejada en fiestas y tradiciones, en la toponimia, en la gastronomía... ...y en toda la arquitectura relacionada con esta actividad. Pero yo creo que tu mayor logro ha sido que tú apostaste decididamente por lo que te gusta, que es la ecología... ...y por lo que te gusta, que es la biodiversidad, dentro de la sostenibilidad que lleva consigo ambas palabras. La importancia económica y social de la ganadería transhumante, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea... ...está ligada fundamentalmente a la expansión del ganado ovino y en concreto a la raza merina... ...cuya lana era comercializada en toda Europa. ¡Suscríbete al canal!